El pasado jueves 6 de octubre, la marca costarricense de productos de mezclilla Nonstop presentó su más reciente colección de ropa para la temporada de fin de año, verano 2012, en su pasarela anual, la cual se llevó a cabo abierta al público en general en el Mall San Pedro. María Navarro, diseñadora de Nonstop, explica que se inspiró en varias tendencias modernas de Europa que siempre aplican muy bien para las necesidades de los costarricenses. ¡Veamos! 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 ¡Veamos!